Hola amor, hableo nuestras cartas y veo nuestras fotos juntos, pero que tiempos verdad, aun recuerdo tu carita, tus ojos, capaz todo lo que paso, dejo una gran herida en mi corazón, pero se que de donde estes, estaras conmigo, estaras cuidandome, y se que estaras bien, porque yo no te he cambiado por nadie, yo aun espero el dia para estar juntos. Hola amor, dime si estas bien, tan solo dime que, no te olvidare, por favor vuelve, por favor vuelve, que sin ti, nada es igual. Esto no puede estar asi, Londer y Jay-Z. Hola amor, dime si estas bien, tan solo dime que, no te olvidare, por favor. Hola amor, dime si estas bien, tan solo dime que, no te olvidare, por favor. 3 de enero 2013, perdí a mi damisela, hoy no me toca reir, solamente ocultar mis penas, entre tanto sufrimiento rompiéndome la me llanto, esperando desde el cielo volver a escuchar un te amo. Es que son tantas las cosas que me hacen recordarte, y me duele hoy saber que yo tenga que velarte. Ahora me faltan de tus besos, tus caricias, tus abrazos, cuando escucho todavía, gordo yo aun te amo. Es que yo me echo la culpa de no haberte ayudado, mas me pesa la agonía y no tenerte aquí a mi lado. Mi visión tiene tu imagen y se aparece en cualquier lado, y recordando como siempre las caricias del pasado. Yo escribí una carta al cielo, esperándote un te quiero, pues me pesa recordar que hoy ya tu estas en el cielo. Yo recuerdo del anhelo, susurrándote un te quiero, yo te dije aquella noche, te amare hasta en el cielo. El anhelo se cumplio, y hoy que tu estas junto a Dios, le ruego mi señor, que te cuide, por favor. Tan solo dime que, no te olvidare, por favor. Hola amor, dime si estas bien, tan solo dime que, no te olvidare, por favor. No pensé que era tan duro el pase lo que pase, y las estrellas haciendo señal de ella. Porque te dije que te parecias aquella, pero la mas bella siempre suelen ser fugaces. Cuando tu te fuiste también te llevaste a mi, de mis sonrisas hoy solo quedan recuerdos vagos. Soltea el mundo para poder sostener tu mano, pero ahora este mundo me aleja de ti. Y quisiera de veras que llegue a mi buzón de bolas, excusas suficientes para que me diga adiós. Porque rayos tuvo que parar tu corazón, y si, el es amor porque castiga con dolor, señor. Tanto dices amarme, recógeme del abismo. Si eres amor porque permites verme triste, si habitas en cada uno te mataste a ti mismo. Y entonces pensaré de que tu ya no existes, pero no puedo. Es que en estas situaciones siempre me pierdo. Solo pensaré que por algo pasan las cosas, y que aun conserva reina esta sonrisa hermosa. Perdóname mi amor por no aprovechar tu virtud, ese sonido en mi mejilla despertando haciendo. Dios mío nunca permita es que ella me vea llorar del lugar que tu le diste y seguro preferencial. Del lugar que tu le diste y seguro preferencial. Y recuerda que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Lo que está pasando, ¿qué es lo que tiene hasta que lo pierde? Gracias por ver el video.